A través de nuestra Embajada en los Países Bajos, hemos sido informados que Bolivia entregó hoy su dúplica en el marco del caso del río Silala, que se encuentra radicado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La respuesta de Bolivia será analizada por nuestro equipo de defensa, liderado por la agente del caso y directora de Fronteras y Límites, Embajadora Jimena Fuentes. En este contexto, quiero informar que el equipo chileno se reunirá el próximo 23 y 24 de mayo en Ginebra con nuestros abogados internacionales para estudiar en profundidad el documento entregado por Bolivia y ver cuáles serán los pasos a seguir por parte de nuestro país. Quiero reiterar la tranquilidad que tiene Chile en este caso. Nuestros argumentos son contundentes. El Silala es un río internacional cuyas aguas bajan de manera natural hacia nuestro país y desmentir eso es desmentir la ley de gravedad.